hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo capítulo de harto arte con pedro amarillo y andreita miren esta vez en este viaje nos encontramos en una de las muy bien nombradas maravillas del mundo vamos en machu picchu aquí a donde los hermanos peruanos oiga mire realmente es una maravilla tengo que decirlo no solamente la construcción que es esas pequeñas ciudades pueblos que está hecho en piedra sino que los alrededores la naturaleza las montañas todo todo aquí es absolutamente maravilloso bien miren este camino que estamos siguiendo aquí nos lleva directamente a lo que llaman ellos el puente del inca si se fijan no hay barrera y hay un abismo si uno comete un error aquí se cae puede haber un accidente fatal por eso yo le dije a la andreita porque ya tomando fotos y firmando no le dije yo guarde el teléfono camine si va a tomar una foto deténgase y después continúa porque conversando aquí con la gente creo que han habido accidentes pero aún así vale la pena y pues si no es no es de alto peligro pero si la persona anda padeando puede que algo suceda entonces mejor prevenir que lamentar ven aquí vamos camino al puente del inca lo que dicen ellos que es por donde transitaban en la entrada o la salida de los incas en ese entonces que es un tablón que une una roca en medio de una pared que da miedo la verdad que da miedo miren solo pensar en pasar por ahí y dicen que ellos pasaban con las llamas cargadas porque la llama era su animal de carga de aquí de las personas que vivían en esta en machu pichu de los incas ese que está ahí miren se fijan ese cuadrado que está con un tablón encima ese famoso puente del inca en realidad yo esperaba otra cosa así como un puente puente pero no es una pasada pero fíjense las montañas los abismos no y no quiero ni pensar qué pasa si alguien aquí bueno no hablemos de eso mejor machu pichu es realmente vale la pena venir yo no pensé que era tanto pero incluso podríamos volver con la andrea alguna vez porque es impresionante está cerca hay que considerar que viene gente de todo el mundo del otro lado de la china a conocer este este lugar y nosotros que estamos tan cerca yo les recomiendo que hagan un esfuerzo alguna vez en la vida y vengan porque además no es caro es barato no es como uno se imagina que acá va a ser todo caro no al contrario voy a decir algo por ejemplo nosotros nos hospedamos una pieza matrimonial baño privado telecable internet por 18 mil pesos chilenos algo así como 20 dólares barato si estamos en una maravilla del mundo entonces claro que te cobran los buses para subir a machu pichu te cobran una entrada el tren para llegar acá es un poco caro costó como 70 dólares por persona pero un gasto que se hace una vez nomás y ya después quedan los recuerdos para siempre la afirmación y las fotos y la alegría inolvidable entonces eso sería lo único pero la estadía acá la comida todo es normal así como en el resto del país de perú y 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 desde las alturas de machu picchu haciendo la entrada principal a la ciudad de machu picchu llega por fin andre la ciudad de machu picchu Bien, vamos a ir. Casi todo son piedras así, una encima es de la otra, como acá, como allá, pero aquí estas piedras en la categoría de dureza tienen el número 8, el diamante está en el 10. ¿Cómo? ¿La curva? Aquí andan los guías y dicen una u otra cosa, pero en el fondo nadie tiene certeza, nadie sabe bien. Piedras montadas solamente, pero aquí piedras cortadas. No cabe nada, no cabe en la hoja, no cabe en nada. Los autores proponen que en ceremonia se colocaban las monjas de estos muertos con la idea de que el cóndor va a llevárselos. Y allá hay un túnel, lo que han visto quizás anteriormente hay un túnel también. Este es un pasaje en realidad, usted se mete por allá y se aparece por la parte de arriba. Es un túnel que es abierto, nadie se entra bien, está perdido. Lo que se ha encontrado en las excavaciones en ese espacio fue experimentos de cerámica que eran un ritual y experimentos de huesos. Y además, posiblemente fue un lugar de carácter pues haremos. En esta esquina hay una especie de cabeza, miren, con un pico, con dos ojos y con el collarín de plumas que rodean en el estado. Está abajo, miren. En esta esquina hay una especie de pico, no sé si usted ve una cabecita, los ojos del pico. Y esto que está rodeando allá afuera de esta roca, representa el collarín de plumas que después de esta animada. El cóndor para los incas es importante. Se dice que en el mundo Andrés Nuevo representa el mundo espiritual. Los incas consideraban que este cóndor conectaba el mundo de los vivos con los espíritus. Cuando morían, el cóndor lleva el alma de este dejunto y se lo lleva al mundo de los espíritus. Allá arriba hay muchos cóndor, algunos autores. De todas formas, amigos, les voy a comentar, por ejemplo, si ustedes andan en plan económico, como muchas personas viajamos de esa forma y no les alcanzó para contratar el servicio de un guía, que el guía lo puede contratar en forma grupal o personalizado, no se sienta mal porque puede ver en YouTube un especial anterior a venir para acá y ya se va a saber más o menos algunos datos. Y además que andan guías en cada esquina, entonces es inevitable escuchar lo que le dicen ellos a las personas, así que por lo menos algo a rescatar de esas conversaciones. Incluso si hablan inglés mejor aún porque ahí se multiplican las posibilidades de parar la oreja y escuchar a los guías porque son hartos, hartos. Entonces, claro, no deja de ser interesante lo que ellos hablan, pero la mitad de las cosas son suposiciones y las otras son hechos. Como por ejemplo las alturas, la dureza de las piedras, pero bien, si no le da para el guía, no se sienta mal. Aquí vamos caminando por las líneas del tren desde Aguas Calientes o Machu Picchu Pueblo en dirección a Hidroeléctrica, que es un pueblito. Porque de ahí uno puede regresar en bus a Cusco y es mucho más barato que tomar el tren, que tiene precio en dólares. Y aquí podemos ver las ruinas de Machu Picchu. Ahí es donde estuvimos ayer. Incluso se pueden ver las casitas. Eso es el Huayna Picchu, la montaña más famosa de las fotos que todo mundo se toma. Y esa punta es Machu Picchu, el verdadero Machu Picchu. Y aquí cuando las ruinas fueron encontrados, no había nadie, nadie sabe nada, como la hicieron. Nadie, nadie sabe nada en realidad. Amigos, así terminamos con Machu Picchu. Les recomiendo una que se ahorra en el pasaje del tren de vuelta y la otra caminar. Son tres horas que son una caminata 100% segura porque anda mucha gente, muchos turistas haciendo este recorrido por la línea del tren. Van a ver Machu Picchu como lo mostré aquí desde otro ángulo. Y lo mejor de todo es que van a llegar a Coca al Mayo, donde están las termas extraordinarias, las termas sin ese olor a azufre. Bien, se los dejo ahí. Nos vemos en otro capítulo de Harto a Arte. Gracias por mirar. Suscríbanse.